Con una ceremonia cívica, el 20 Ayuntamiento de Ensenada conmemoró el 488 aniversario luctuoso del último emperador azteca. En este acto protocolario, el presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, acompañado de autoridades civiles y militares, montaron una guardia de honor frente a la estatua de Cuauhtémoc, misma que está ubicada en la ventana al mar. Cuauhtémoc peleó hasta el final, es símbolo de lucha del pueblo mexicano por la defensa de su identidad, sus creencias y su honor. Este día lo honramos y nos acercamos a él, joven abuelo, padre de esta gran nación.